hola y bienvenidos a todos a que el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo en el que vamos a mostrar los dos primeros pagos de la plataforma de encuestas de axiom una página que trabaja con el enrutador cint y que nos paga dinero por rellenar encuestas sobre diferentes temas de actualidad de productos de marcas y que por cada encuesta podemos ganar hasta 50 desde 30 40 50 centimos hasta uno o dos euros por rellenar una sola encuesta los dos pagos han sido a través de amazon cheques de regalo de amazon 10 euros y otros 10 euros es decir 20 en total que se han recibido en menos de 24 horas una página que aquí la tenéis y podéis ver que es muy sencilla lo primero que tenemos que tener en cuenta es en la sección de perfil tiene esto siempre rellenado al 100% es decir que todo esto todas las preguntas sean respondidas si quieres saber cómo es la mejor forma de responder una encuesta o qué preguntas son más importantes o qué hay que responder o qué preguntas son las que pueden valernos para tener un perfil interesante nos vamos aquí a la sección de ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones en el blog llena tus bolsillos puntocom recuerda llena tus bolsillos puntocom la sección de ayuda y estos dos artículos de recibir encuestas y 11 trucos son basadas en mi propia experiencia que os van a ayudar a conocer un poco cuáles son las estrategias trucos o cómo hay que enfocar las encuestas y cómo hay que rellenar un perfil para que sea interesante y atractivo para los encuestadores pues una vez rellenado esto al 100% aquí en la sección de encuestas vamos a recibir las encuestas aquí tenemos pues tres por ejemplo en el día de hoy 10 minutos 30 céntimos 22 minutos 90 céntimos 18 minutos 30 céntimos y aquí en la derecha en historial tenéis las últimas encuestas que ido realizando y en la fecha en la que las he completado veis desde 0 con 31 con 10 1 con 20 no con 30 0 60 0 50 es decir desde 30 a 1 euro y medio o dos euros son las que podemos realizar y aquí en la sección de recompensas tenemos además de amazon tenemos que coach y paypal y ya desde aquí pues nos llegamos a la encuesta queremos hacer esta de 22 minutos 0 90 pues estaríamos a realizar encuestas siguiésemos el perfil deberíamos la podríamos hacer pero en esta ocasión no nos ha dejado porque no hemos dado el perfil pues se cierra y simplemente pues iríamos a la siguiente y si la siguiente no sale lo mismo pues así la siguiente os recomiendo estar pasaros por lo menos dos o tres veces al día porque ésta se van actualizando y una vez que entremos y completemos una encuesta el balance nos lo van a agregar aquí veis que ahora mismo tendría unos 37 con 30 y al momento de llegar a 10 podría solicitar a paypal o paypal o amazon como método de cobro no te quitan nada ni un solo céntimo de comisiones y es una página que recomiendo muchísimo day action para hacer encuestas a través del enrutador zinc esta página es de entre todos los negocios que tenemos en página tus bolsillos es uno de también de los que recomendamos está funcionando y pagando pues hasta aquí el vídeo espero que os haya ayudado y servido toda esta información y la prueba de pago que os he mostrado aquí espero que os sirva y que cualquier duda o sugerencia a través del bloggen a tus bolsillos podéis acceder donde tenemos una guía de cómo ganar dinero a través de internet ya de coin tenemos un buscador de negocios online gratuitos donde pinchas en la bandera de tu país y vas a ver páginas que son válidas y sin restricciones para parar de trabajar y ganar dinero en tu propio país y a través del canal de youtube si te gusta suscríbete y da la campana si quieres estar informado de los nuevos vídeos que vayamos publicando desde aquí nos despedimos y espero que os sirva toda la información que os hemos dado desde aquí adiós